El poder popular construye el gobierno comunitario, el socialismo bolivariano, la comuna socialista Ataroa es la patria nueva. Hoy estamos en el proceso del referéndum para aprobar la carta fundacional para ya tener conformada la comuna, que lleva su nombre a comuna Ataroa. Esta semana nos reunimos con los consejos comunales, ellos han presentado su ámbito, el total de electores que tienen allí, entonces para hacer los cuadernos de votación. Sí hubo una falla, pero fallas que se pueden solucionar. Por lo menos aquí en Garabatán hubo gente que vinieron a votar y no aparecía en el cuaderno de votación y nosotros hemos resuelto la situación porque conocemos a la gente de nuestro ámbito. Fue fuerte. Varios meses de preparación, de discusiones, las cuales discutíamos el ámbito territorial. Cuántos consejos comunales querían formar parte de nuestra comuna. Formamos un equipo promotor donde llamamos a tres personas por consejo comunal y nos reuníamos todos los sábados, cada 15 días en el CPC. Formamos un equipo promotor donde llamamos a tres personas por consejo comunal y nos reuníamos todos los sábados, cada 15 días en el CPC. Hay 80 personas que ya han votado y esperamos que se asuma el resto de los votantes que tenemos estipulados, que sean, bueno, 150, algo así. En estos momentos que son las 11 y media de la mañana que estamos en vivo han votado alrededor de 95 personas y el proceso se abrió a un cuarto para las 8 de la mañana. O sea que hasta el momento ya creo que llegamos ya un 15% de lo que queríamos, pero no por eso vamos a parar. Entre más votantes tengamos, mucho mejor para el beneficio de la comuna. Pueblo a la calle, se tiene estipulado hasta las 4 de la tarde, pero si en algunos ámbitos hay personas todavía votando después de las 4 de la tarde, se seguirá el proceso hasta que no haya una sola persona que falte por votar dentro de las 4 de la tarde si hay personas en la cola. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. El proceso ha sido bien fluido a esta hora, a pesar de la lluvia, ya llevamos entre 75 y 80 personas aproximadamente que han venido a votar y el grueso de las personas en la tarde, han dicho que en la tarde pasan a votar y bueno, son buenas las expectativas. La Carta Fundacional significa mucho, no solamente para nosotros, para toda la comunidad porque aprobando la Carta Fundacional es que viene todo lo legal de toda la aprobación de la Comuna Socialista Taroba, de ahí viene el Parlamento Comunal, el Banco Comunal y el arranque era este, empezar por la Carta Fundacional. A los demás consejos comunales que se integren, somos 36 consejos comunales que hoy estamos haciendo actos de presencia y estamos marcando historia dentro de la Comuna Socialista Taroba. Le hago un llamado a las personas que faltan de aquí, del ámbito del Consejo Comunal Garabatala en marcha, que se asuma a este proceso, que sean protagonistas de este proceso que es lo que quiere el comandante. No se queden en casa viendo la televisión, se hagan a votar, para mejor tener unos consejos comunales fortalecidos, igual una comuna fortalecida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!